Y vamos a comenzar con la oración inicial. Amén. 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 Ven Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación, un pueblo que camina por el mundo, gritando, vencemos, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Ven Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación, un pueblo que busca en esta vida. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fueran puestos en cruz. Bendito y alabado sea para que siempre estara el Señor. Meditamos nuestra realidad. La sentencia de muerte a nuestro Señor se realizó en medio de situaciones oscuras y manipuladas, aceptadas por quienes tenían el poder y el deber de cuidar sus derechos como personas. Hoy en nuestro México, aunque se han fortalecido las instituciones y hemos avanzado en un marco jurídico que va dando seguridad a sus ciudadanos, también reconocemos con dolor la manera en cómo se ha introducido entre nosotros estas plagas que nos impiden avanzar como una sociedad floreciente y que constituye una verdadera trampa. Esto es la corrupción, la impunidad, la falta y la falta del respeto por el cumplimiento de la ley, entre otras situaciones dolorosas que se han ido anidando como forma de vida en el actuar de cada día. Esto nos está llevando a ser testigos de la condena injusta hacia la pobreza desmedida, el sufrimiento, el descarte, la cárcel injusto de muchos hermanos nuestros, especialmente de aquellos que no tienen los recursos para defenderse. Necesitamos el silencio. Iluminados en esta estación padecida por nuestro Señor Jesucristo y por su pueblo como iglesia, queremos dialogar y colaborar con la sociedad civil y con los organismos nacionales e internacionales para construir la paz. Queremos que todos nuestros espacios eclesiales sean verdaderos oasis de misericordia. El trato respetuoso, la palabra amable, la escucha paciente, la preocupación sincera por el sufrimiento del otro, sean lugares privilegiados para testimoniar la redención de Jesucristo. Queremos apoyar la fundación de centros de derechos humanos en las comunidades cristianas, de manera que se fortalezca el Estado de Derecho en nuestro país. Oremos. Concedenos, Señor Nuestro, descubrir que todos estamos llamados a trabajar por la construcción de la paz y ejercer nuestro sentido profético ante toda situación de condena e injusticia a los hermanos. Danos fuerza no sólo para anunciar la belleza del proyecto del reino, sino para denunciar con valor las injusticias y atropellos que se cometen, dejando de lado temores y egoísmos, muchas veces a una costa de nuestra propia vida, como ha sucedido con periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes sociales, laicos, consagrados y sacerdotes. Por Cristo Nuestro Señor. Amén. Señor, pequé en misericordia de mí. Señor, pequé en misericordia de mí. Señor, pequé en misericordia de mí. Esperándose en misericordia de mí. Levanto mis ojos mis miros. Aquí que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de plazas. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de precios. Misericordia, Señor, misericordia, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de precios. Los migrantes como Jesús, desterrados de la ciudad Segunda estación Jesús carga con la cruz Los migrantes como Jesús, desterrados de la ciudad Te adoramos a Cristo y te bendecimos Escuchamos la palabra de Dios Entonces los soldados del procurador Llevaron consigo a Jesús al tratorio Reunieron alrededor de él y a toda la corte Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura Y trenzado con una corona de fina Se la pusieron sobre su cabeza Y en su mano derecha una caña Y doblando la rodilla delante de él Le hacía burla diciendo Salve, rey de los judíos Y después de descubrirle Cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza Cuando se hubieron burlado de él Le quitaron el manto Le pusieron sus ropas y llevaron a crucificarle Bendito y alabado sea para siempre Es un gran Señor que tanto canto padecer por nosotros Meditemos nuestra realidad Así como nuestro Señor fue despojado de sus vestidos Y forzado a emprender el camino fuera de la ciudad Cargado con su cruz Hoy somos testigos de que en nuestro México y en otros tantos países Muchos hermanos nuestros pasan por la triste experiencia De tomar sus pocas cosas y salir de su hogar Para iniciar migración Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Amén. En la luz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás y María de Natalena. Jesús al ver a su madre y junto a ella el discípulo se más quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se llevó a su casa, bendito y alabado sea para el cielo y la hermana de Dios, que tanto quiso adecen por nosotros. En esta cuarta estación vamos a pensar un poco en la Virgen María como madre de Jesús y a semecanza de ella también muchas mamás, o mejor dicho todas las mamás se encargan de la educación, de los valores de sus hijos. Vencemos todo lo que tiene que ver con cómo tratar a los demás, todas las enseñanzas de Jesús, muchos de sus valores los adquirió de la Santísima Virgen María. Acompañó a él en toda su vida, incluso ya en lo que relacionamos en esta estación, el encuentro para consolarlo. Y hay una bendición que tenemos nosotros los mexicanos, la Virgen María que consoló a Jesús, también a México tenemos la dicha de que viene a consolarnos en la presencia de ella como Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Y desde la historia de México, cuando se fue formando la nación mexicana, la palabra de Dios llegó, pero también venía la espada de la conquista. Mucho, mucho se complicó el crecimiento del país con esas dos realidades, la palabra de Dios, pero también el deseo del ser humano de querer dominar a los demás. Y en ese contexto aparezca cuidar que nuestras mamás, nuestras madres no tengan mucho de qué consolar a sus hijos. Y eso es una, digamos, un reclamo para todos, en que cuidemos de los valores que nos ha enseñado Dios. Miremos, miremos de los valores que nos ha transmitido nuestra mamá y eso nos lleve a que no tengamos situaciones muy complicadas en las cuales hagamos llorar a nuestras madres, hagamos llorar a la Virgen María por lo que estemos causando y lo que hacemos. Vivimos en un país que estamos dejando que entre hermanos nos viviemos y hemos escuchado en las otras estaciones y seguiremos escuchando los problemas que vivimos como país, los problemas que vivimos como familias. Giramos de mucho a Dios y hagamos de mucho caso a Él en su palabra y en lo que nos ha enseñado para que evitemos estos problemas entre hermanos, estos problemas entre familias, estos problemas como hermanos en un solo país o en un solo pueblo. Y procuremos que cada cosa que hagamos sea como una respuesta a Dios, pero para consolar a Jesús que desde su atención y desde todo lo que relata el diacrucis fue maltratado. Que nosotros no repitamos la historia y los que estemos padeciendo dificultades, pues tengamos la valentía, pero también el amor a Dios de acercarnos a la Virgen que consuela. También, llamados a tener más a Dios presente en nuestra vida, para que todo lo que hagamos sea pensando en qué quisiera Dios que yo hiciera, cómo quisiera Dios que yo dijera esto, cómo querría la Virgen María que yo me portara frente a mi hermano, frente a mi familia, frente a mi pueblo. Dios nos consere esa gracia y pidamos de mucho para que al meditar esas estaciones de diacrucis, en especial la presencia de la Virgen en la cuarta estación, pues nos haga pensar en que hemos de ser cada día más hermanos, hijos de un solo Dios, con nuestra María Santísima como hermanos sintiéndose entre nosotros y obligados, digamos, como deber cristiano, a ser mejores cada día. Gracias por ver el video. A Simón de Sirenei, que volvía del campo el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevaría su cruz. Bendito y alabado sea para siempre el gran Señor, que tanto quiso padecer por nosotros. Meditemos en nuestra realidad. A la luz de esta estación, contemplamos que en la pastoral de la Iglesia de México se vienen realizando muchos esfuerzos pastorales y se han generado experiencias nuevas en algunas provincias y diócesis, en su deseo de ser verdaderas iglesias, discípulas y misioneras. Igualmente, es destacable la presencia de un gran número de laicos comprometidos que, juntos con sus pastores, se ocupan de los diferentes espacios de la evangelización. Sin embargo, con todo esto, consideramos que aún no hemos sido capaces de entrar en la realidad de nuestro pueblo para anunciarles y orientarles con claridad sobre situaciones nuevas y complicadas, que tienen que afrontar y que al no ser atendidas, nuestra pastoral se encuentra debilitada y rebasada en su respuesta, por lo que quiere ayuda urgente. Advertimos, por ejemplo, que estamos aún muy lejos de la Iglesia de México, que nuestras prácticas pastoralas impiden creer y comprometerse a los que es la iglesia en la vocación, que les es propia dentro de la Iglesia y del mundo. No somos esa iglesia bautismal, desde donde votan los ministerios, se reclaman actualmente el fortalecimiento del reino de Dios. Muchas parroquias no cuentan con los consejos propios para una acción pastoral que refleja la vida y el compromiso de todos. En nuestro país, netamente católico, se percibe un cierto rechazo a la Iglesia como institución y un creciente descontento por sus estructuras y por el testimonio de muchos de sus pastores. Nuestra vida cristianos parece de fuerza para gobernar y han traicionado la confianza del pueblo. La importancia y el llanto de las mujeres de ver a Jesús camino al Calvario. ¡Gracias! 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 Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi tonta. Esto es lo que hicieron los soldados. Bendito y adobado siempre es el gran Señor, que tanto quiso padecer por nosotros. Ustedes lo han crucificado y ahora anunciaré con más suerte. Fuerte, hacia una iglesia misionera. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz le viniste a tu y a mi pecador. Amén. Escucha a la palabra, así fue como se llevaron a Jesús, cargando con su propia cruz, salió de la ciudad del lugar llamado Calvario, o de la Calavera, que en hebreo se dice Golgota. A mi pecador, amén. Escuchamos la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo que Jesús, que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había ahí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron una capada en aquella... Un Dios que se confía en las manos de los jóvenes. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz le viniste a tu y a mi pecador. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. El Padre del Consejo, hombre bueno y justo, quien es el reino de Dios, que no había estado de acuerdo con la resolución de ellos en sus actos. Hoy, ahora Pilar... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!